Luego de varias gestiones por parte del Gobierno Regional de Piura, ante el Ministerio de Salud, así como adquisición directa, la región logró obtener alrededor de 800 concentradores de oxígeno. Esto permite seguir reforzando el primer nivel de atención y garantizar la dotación de este elemento vital. De esta manera, la entidad regional, a través de la Dirección Regional de Salud, DIRESA, ha logrado implementar cientos de establecimientos de salud, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, a lo largo de toda la región, especialmente de las zonas más alejadas, tales como el Tunal, Frías, Buenos Aires, Huancavamba, Pacha, Llamango, Paltachaco, Nangay de Matalacas, Yapatera, Los Ranchos, Salitral, Santo Domingo, Pacaipampa, El Faique, San Juan de Bigote, Canchaque y Sondorillo. Del mismo modo, los establecimientos de salud de La Matanza, Morropón, Guarmaca, Chalaco, Gatschulucanas, Zapalache, Sondor, Limón de Porcuya, Pariguanas, Silagua de Chalaco, El Higuerón, Tamboya, Batanes, entre otros, son parte de los beneficiarios de esta importante entrega por parte del Gobierno Regional de Piura. Cabe mencionar que el pasado mes de agosto, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, entregó también al Gobernador Regional de Piura, Servando García Correa, 128 concentradores de oxígeno, además de ventiladores mecánicos, refrigeradoras, congeladoras portátiles, monitores multiparámetros, de funciones de ocho parámetros. Esta entrega fue producto del trabajo articulado entre el nivel central y regional. De esta manera, el Gobierno Regional de Piura viene implementando y articulando esfuerzos con el único propósito de salvaguardar la salud de todos los piruanos.